Música Está dando inicio a lo que es la jornada nacional de protesta de paro en contra de lo que es la política de ajuste del gobierno de Macri. El veto a la ley antidespido, lo que significa el ajuste en cuanto al tarifazo que vivimos no solamente los naujinos sino que a lo largo y ancho del país pero con mayor crudeza en la Patagonia. Hoy manifestándonos, se están concentrando con las medidas de fuerza con un alto acatamiento en los sectores de trabajo y la adhesión de los distintos organismos y la adhesión de los distintos sectores públicos. Nosotros en sintonía con la convocatoria que es en contra de los tarifazos y los despidos hemos hecho una presentación de un amparo colectivo en el juzgado de la jueza Pandolfi justamente para que la justicia de Neuquén intervenga en esto que entendemos un ataque directo no solo al bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras sino también un avance hacia los sectores populares ya que el incremento en la tarifa de gas para los sectores más populares como digo representa una importante confiscación en los salarios muchas veces incluso el negro que tienen sectores populares de nuestra sociedad.